...de hecho una vaquillana con una consistencia genética realmente espectacular. Primer venta peregrinue, entra del roble de Visconti, excepcional, abra la planta premiada vaquillana, 50% de la posesión se la queda a Remecon, ¿qué vale cuánto para abrir la que me dijeron cuánto me la quieren pagar? Está parida de hoy en la mañana. Macho, abriendo la planta que vale cuánto me la quieren pagar y me dijeron. Los escuchos oferten realmente 50% de la vaquillana que vale arriba de los 120.000 pesos, pero abranla el 50% de los que me dijeron cuánto me la quieren pagar. Abren la planta, los escuchos. 110, 105, 100.000 pesos para abrir la que quieren. Hay 100.000 pesos para abrir la que. Abranla la vaquillana, 50% de la posesión que da la cabaña, que vale cuánto para abrir los escuchos, yo creo que hay 200.000 para abrir la que. Hay 200.000, 97, 95, 92, 90. 95 y 80. 80, 85. Sí, 85, 90. No llegamos a la apertura, 90. 85, me peso 5 a la derecha y voy. 87. 86. Me bajo, no. 85, me enfrente y voy. 85, me peso 5 y vale que la becplata estaba aquí yo. 85.000, 5.001. 85.000 pesos 5 y vengo 2 y en 85.000 pesos 5 y vengo 2 y en 85.000 pesos 5 y vengo 86. Usted sabe lo que vale. De esto no le puedo explicar nada. 86. 85.000, 85.000 2 y en 85.000 pesos 50% cae el 25 y va. No espere a nadie, me mande nada. 85.000 pesos y se fue. 85.000, 50.000 pesos. Vamos a ver. Gracias, muy amable. Gracias, un doctor ya también. Bueno, creo que hablar de Don Converse y hablar de Oscar es realmente hablar de una consistencia genética de un pedo que es realmente excepcional. También de un trabajo muy artesanal de la mano de él y su hijo. Realmente excepcional, excepcional. la primera elección vendo de una de las nuevas primeras ahora en la plata yo voy a la mañana hablar con Oscar nos conocemos hace 30 años con la firma que yo trabajé tuve el honor de diputar en la pista de la Nicolása de Busqueda vendiendo por primera vez en una pista así que tenemos y le digo, vamos a hacer un mercado creo que lo que tenemos traído es excepcional así que abranla, haganle justicia una medida grande para ver si hasta acá que vale 4 para abrir, primera elección vendo que va hay 80 para ver 40.000, 40.000 42 y 5 y 7 y 50 52, 52 y 5 y 5 y 7, 7 y los 60 62, 65 67, 65 mira atrás y voy, 65 y 5 y va, 6, 5, 3, 0 va a durar, 65 y el 65.000 66, 67 7 son muchos estos, vos no te asustés 66 mira a la derecha y voy 66.000 y te espero 66.000 y una 66.000 y dos y el 66.000 67 7 y 8 8 y 9 9 y 70 71 71 71 si y tu socio me dice que si tu socio me dice que si 71 72 72 vos lo mirés para atrás miráme ahí 72 72 vos la espalda una más y nada 72 73 74 74 74 ah claro ahora te enganchaste con vosotros ve que nutria vos 75 75 es fácil para sacar la cuenta después ya vemos que pasa estamos en la mitad del río casi lo hemos cruzado 75 seguro que no allá nos hemos topado este año varias veces varios de estas 75 seguro que no muchísimas gracias y gracias por acompañar 74 1 74 2 y en 74 mil vendos y si se puede entrar seguro que no disculpe la molestia 74 mil pesos bajo 24 a la tu y a la branca a la tu y a la branca a llevan las dos ah no yo entendí no 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 te entendí cuáles llevan no 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 entendí eso yo por ahí acá arriba no no escucho bien las 636 llevan realmente la calidad el tamaño que tienen el desarrollo que tienen lo bien femenina con tres terneros machos logrados al pie espectaculares el ternero hace el cargo la elección de una de las tres baquillonas que dejo la puerta abierta también si alguno le gusta y se quiere prender por una o dos o las tres siempre cuando vende con opción abierta son muy pero muy buenas las tres baquillonas con tres terneros logrados excepcionales tres madrasas en pista ahora en la plata la elección de una de las tres ventas que va a ir cuando para ver la que me quieran los escuches plata de arriba son de 50 esta ponga que la plata que te enviara no hay mucho y que venden muy bien y que más a donde ahora que nos vamos bailando juntos quien está donde está Robert 41 42 43 44 45 46 47 7 y 8 8 y 9 9 y 50 50 ahí abajo 50 50 51 52 52 53 54 55 57 58 59 60 61 63 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 68 8 y 9 9 y 70 70 71 72 74 75 76 77 77 77 78 8 y 9 9 y 80 81 82 83 82 82 a la izquierda y voy 82 mil pesos 2 y va 82 mil 82 mil 82 mil 82 mil 82 mil 83 83 Luis le va a meter re bien los toros está acá por acá al lado 83 83 84 nene malo se enojó 84 84 no 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 hay cambio 84 84 que sí o que no 84 84 85 seguro que no 84 mil 84 mil 2 no te espero para la derecha y el 84 mil lo espero don Gerabide 85 seguro que no muchísimas gracias 84 mil pesos 85 86 85 creo que entró Riquelme a jugar de vuelta 86 85 1 5 2 8 5 3 6 y vendí tomó agua y arrancó 86 seguro que no 8 5 y fue y llegó la y la 2 8 2 ¡Gracias!